Me gusta cantarle al viento Por todos los lugares Aquí viene porque viene A la feria de las flores Aquí hay una rosa oralla Que es la flor de mis amores En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Por venir a ver las flores No hay cerro que se me pide Ni cuacón que se me atore Aunque otro quiera cortarla Yo la de mi ser primero Y juro que de robarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Vos a ver A ver qué pasa No hay cerro que se me atore No hay cerro que se me atore No hay cerro que se me atore Gracias.